Hyundai de Santa María tiene un nuevo propietario y ahora ofrece uno de los inventarios más grandes de carros nuevos en la región. Venga hoy mismo y compruebe la variedad de colores y modelos. Haga una prueba manejando un Elantra o un Sonata y platique con nuestro personal que le dará el mejor trato y la mejor oferta en la compra de su carro nuevo. Empiece la escuela con un nuevo Hyundai de Win Hyundai de Santa María. Lo esperamos hoy mismo en el 800 West Main. Hola, soy Pablo Malonado. Venga a verme al nuevo Win Hyundai de Santa María. El nuevo Win Hyundai de Santa María. Hola, soy Pablo Malonado.